HNoticias MX, la información en constante movimiento. En el caso de Odebrecht, esta constructora brasileña que confesó haberle dado un soborno de 10 millones de dólares a Lozoya, también se investigó en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque usaron cuentas de banco de Estados Unidos. Además de todas las inconsistencias que presenté ayer, hay un problema enorme con esta falsa versión de Lozoya y de López Obrador. Y es que las conclusiones de la Fiscalía de López Obrador son exactamente contrarias a las conclusiones de las autoridades de Estados Unidos. O sea, el caso es el mismo, pero las conclusiones son contrarias. Vamos a comparar. Para hacerlo más gráfico, de este lado te pongo lo que dice la Fiscalía de López Obrador y de este otro lado te pongo lo que ya concluyeron las autoridades de Estados Unidos. Y te vas a dar cuenta que en un caso las conclusiones son muy lógicas y que en el otro armaron un Frankenstein torciendo todo y acabaron en un cuento totalmente absurdo. La versión de la Fiscalía de López Obrador la conocemos todos porque el propio López Obrador pidió que se diera a conocer. Seguro te acuerdas de esto. ¿Y la Fiscalía de a conocer? ¿Por qué es lo del citatorio a Anaya? Por eso conocemos la versión de la Fiscalía de López Obrador. Y la versión de Estados Unidos la conocemos porque el juicio allá ya terminó. Trabajaron bastante más rápido y ya todo es público. Hay una sentencia condenatoria y hubo una multa enorme de 3.5 billones de dólares para Odebrecht. Y lo que nos importa, en la resolución hay un apartado específico sobre México. Vamos a comparar las dos versiones y verás qué clara va a ser tu conclusión. Primero, ¿de cuánto fueron los sobornos que pagó Odebrecht en México? Según la Fiscalía de López Obrador, 10 millones de dólares. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, 10.5 millones de dólares. Hasta ahí vamos más o menos bien. No hay diferencias mayores. Ahora, ¿por qué o más bien para qué dieron los de Odebrecht 10 millones de dólares en sobornos? O sea, ¿qué querían a cambio de ese dinero? Y aquí empiezan a darnos respuestas muy distintas la Fiscalía de López Obrador y las autoridades de Estados Unidos. O sea, según la investigación de la Fiscalía de López Obrador, era para que los adversarios de López Obrador, ya te qué conveniente, adversarios como yo, votaran a favor de la reforma energética que según ellos privatizaría la producción petrolera mexicana. Ahora, ¿para qué entregó Odebrecht sobornos por 10 millones de dólares? Según la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ellos dicen, no, no fue para ninguna ley, sino para obtener contratos de obra pública. Y concluyeron que por esos contratos, solo en México, Odebrecht obtuvo ganancias por al menos 39 millones de dólares. Entonces, de este lado, en la versión de Lozoya y de López Obrador, es el rollo de la reforma energética y el dinero acabó casualmente en las manos de los adversarios de López Obrador. De este lado, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, son contratos de obra pública y el dinero se lo dieron a Lozoya. Ahora, veamos ahora las pruebas de cada lado. La gran prueba del documento de la Fiscalía de López Obrador, y lo leo textualmente, está en el diario de los debates de la Cámara de Diputados, donde quedó constancia de que Ricardo votó a favor de la reforma energética. O sea, es de locos. Tú puedes estar a favor o en contra de la reforma, pero ahora resulta que votar a favor de algo en lo que crees es prueba de que recibiste dinero. Eso dicen Lozoya y la Fiscalía de López Obrador. No es broma. Métete a la página de la Fiscalía y ve el comunicado. Del lado de los estadounidenses, en cambio, pues valoraron las pruebas con seriedad. Primero, revisaron los sobornos de esa misma empresa en otros países. Y en todos los casos, se trata de contratos de obra pública, no de sobornos para hacer leyes. Y tiene sentido, porque es una constructora, no una empresa de energía. Por ejemplo, en Panamá, los sobornos fueron para que les dieran la obra y pudieran construir el metro. En Mozambique, para hacer el aeropuerto. En Guatemala y en Colombia, para hacer carreteras. Fíjate, los de Estados Unidos sí tomaron en cuenta lo que confesaron los que le dieron el dinero a Lozoya. Cuatro millones cuando era miembro del comité de campaña de Peña Nieto. Y seis millones se los dieron para obtener un contrato de obra en la ampliación de la refinería de Tula. Ahora, para la Fiscalía de López Obrador, ese dato es irrelevante. O sea, ¿puedes creer que el mismo director de Odebrecht lo dice con todas sus letras? Existen los registros bancarios. O sea, por favor, escucha su confesión. Yo comenté con Emilio Lozoya, que consideré que por él estar integrando una equipo de un partido que lideraba las pesquisas, yo avisei que estaríamos dispuestos a contribuir con cuatro millones. Y así lo hizo. Él me pasó los datos de la cuenta. Se confirmó, en el primer momento, la victoria del candidato y Emilio Lozoya fue impulsado como director general. Ya, yo diría que en el último trimestre de 2013, anunció que iría investir en ampliación de la refinería existente. Para ese proceso, nos colocamos para Emilio, y ahí fue una colocación mi, directamente con él, de que estaríamos dispuestos a reconocer, en el caso de la conquista, seis millones. Y así ocurrió. Nos dio la indicación de las contas para el equipo de José Foz, los cuatro millones, él era un miembro de un comité en una campaña. En 2013, 2014, como director general. Y él recibió esos valores ya como director general de Pérez, yo diría que seis millones. Está clarísimo. Cuatro millones para Lozoya, como miembro del comité de campaña, seis millones a cambio del contrato de la refinería de Tula. Y claro que el soborno funcionó. Sí les dieron el contrato, es público. Y aquí lo tengo. Fue una adjudicación directa, y ve el monto, por más de mil cuatrocientos treinta y seis millones de pesos. O sea, la confesión y los documentos son clarísimos. Ahora, por último, veamos a qué han llevado las investigaciones del lado de cada gobierno. Del lado de la Fiscalía, de López Obrador, no se ha recuperado un solo peso. No hay un solo proceso concluido. Ah, pero a mí me quiere cargar el muertito y meterme treinta años a la cárcel. Del lado estadounidense, encontraron a los verdaderos culpables y lograron recuperar el equivalente a setenta mil millones de pesos. La Fiscalía de López Obrador no tiene interés en recuperar el dinero, ni en castigar a los verdaderos culpables. Lo que López Obrador quiere en realidad es hacer una carambola de tres bandas. Primero, y más allá de lo que pienses de la reforma, lo cual es respetable, López Obrador quiere reforzar su discurso en contra de la reforma energética. Segundo, quiere aparentar que lucha contra la corrupción, cuando la realidad es que los verdaderos culpables están libres con el dinero en sus cuentas. Y tercero, quiere usar todo este circo para meter a la cárcel a sus adversarios políticos como yo. Pero hay algo más que la Fiscalía Mexicana ha pasado por alto, porque es parte del pacto perverso entre Lozoya y López Obrador. Es como el elefante en la sala que hacen como que no ven. Por favor, dale el golpe a esto. Si por la declaración del mismo director de Odebrecht que tú acabas de ver, sabemos que es falso que esos recursos fueron para legisladores de oposición, que en realidad le dieron el dinero a Lozoya para obtener contratos de obra pública, pues entonces, ¿dónde está el dinero que le entregaron los brasileños a Lozoya? ¿Dónde están esos millones de dólares? Mañana voy a demostrar que Lozoya tiene la lana y que López Obrador está dejando que se la quede a cambio de que le ayude a declarar en mi contra y así tratar de meterme a la cárcel. ¿Dónde está el dinero? De eso se trata el video de mañana.